¿Qué es el objetivo de la reunión con la Fiscalía? ¿Qué es el objetivo de la reunión con la Fiscalía? Lo vamos a ver cuando estas diligencias sean públicas. El secreto dura seis meses por la ley de lavado activo y eso tiene un plazo. Y eso también le da presión a la Fiscalía. Un plazo determinado para que estas diligencias sean conocidas y todos tengamos la tranquilidad de que efectivamente no estaban durmiendo las carpetas, sino que estaban avanzando las investigaciones y lo más probable que al cabo de ese periodo tengan formalizaciones, tengan acciones mucho más vistosas para la prensa o para nosotros mismos. Lo importante para nosotros es que no se pierda la información en el periodo y esa tranquilidad sí la tenemos, que no se ha perdido la información y que se está tomando aquella por parte de la Fiscalía. Nos vamos tranquilos de una reunión. En primer lugar, respecto del caso Democracia Viva, desde la Fiscalía Anticorrupción y Lavado Activo nos señalaron que todos los antecedentes que han sido solicitados por parte de la Fiscalía ya están en manos de la Fiscalía y que están analizando ahora los pasos a seguir. Que por eso han habido una importante cantidad de diligencias en los últimos días para poder obtener la información que no habían podido a través de los canales formales, pero con esto ya desde la Fiscalía, al menos en materia de lavado de activos, tienen toda la información necesaria para poder avanzar los próximos días en pasos que obviamente van a ser sustanciales. Nosotros esperamos, y aquí lo digo como querellantes, nosotros esperamos que en los próximos días se empiecen a haber solicitudes en algunos casos de formalización, de imputados, y para eso desde la Fiscalía se requerían todos los antecedentes que por fin los tienen. Les costó meses poder lograr adquirir todos los antecedentes y con las últimas gestiones realizadas precisamente en el Ministerio de Vivienda han podido obtener todos los antecedentes. Y respecto a los otros casos, nos vamos con la tranquilidad de que si bien las causas están en secreto, hemos podido acompañarle una serie de documentos que permiten acreditar un verdadero mecanismo que nosotros entendemos que existe a lo largo de Chile para defraudar al fisco. No solamente en la región de Los Lagos, en la región del Bío Bío, en la región de Atacama, en la región del Maule, sino que cuál fue la forma a través del cual se avanzó en esta forma de defraudar al fisco. Estas causas están con secreto, pero entendemos, por lo que nos señalaron, que ya en un tiempo más bien mediano o corto, este secreto no va a poder ser levantado para iniciar el proceso ya más avanzado en materia de formalizaciones o imputaciones respecto a los participantes en estos hechos ilícitos. ¿Los pasos a seguir entonces serían futuras formalizaciones? Los pasos a seguir. Ahora en el caso de Democracia Viva, ahora que por fin lograron tener todos los antecedentes necesarios, nosotros esperamos obviamente que los pasos sean formalizados, imputados, incluso ir más allá. ¿Y por qué lo decimos? Porque esta causa no hay que olvidar que partió hace ya seis meses y recién esta semana pudieron terminar de recabar todos los antecedentes necesarios para poder llevar este tipo a la formalización y a las imputaciones. Y esperamos que ya en un plazo breve podamos empezar a ver en este sentido por fin resultados. Y respecto de las causas en regiones, especialmente en la región del Maule, Atacama, Arica, que están en sujeto de investigación, están avanzando, tal como nos señalaron, con mucha velocidad en la recopilación de la información. Y esperamos ya en un plazo breve, no más allá, esperamos de uno, un mes, un mes y medio, poder ver resultados concretos respecto de posibles imputados formalizados por estas causas. Gracias. Gracias. Gracias.